¿Cómo te atreves a gritar de mis errores? Si tú has hecho cosas que llores, no eres tú mejor que yo ¿Con qué derecho? Juzgas todo lo que he hecho Tú sembraste mi pecho, la maldad y la traición Mi olvida man, ten ahí la mirada buena Mi alma siempre fue serena Conocí la ingeniedad y te creías que la frase carecía La caricia que me hacía era mi felicidad Pero me usaste como algo desechable Y me tiene más culpable, eres tú tu falsedad Si Dios espera del día hasta que me muera Para juzgarme y llevar al más allá ¿Quién eres tú? Para juzgarme está tu vida Si tú andes la más perdida, eres tú la ingeniedad Márgame con la tuya, yo soy una obra tuya Dime quién tiene la culpa, eres tú tu falsedad Si Dios espera del día hasta que me muera Para juzgarme y llevar al más allá ¿Quién eres tú? Para juzgarme está tu en vida Si tú andes la más perdida, eres tú la ingeniedad Márgame con la tuya, si yo soy una obra tuya Dime quién tiene la culpa, eres tú tu falsedad Con que derecho Márgame con la tuya, si yo soy una obra tuya Márgame con la tuya, si yo soy una obra tuya Márgame con la tuya, ya no hay nada